Este video presenta los componentes en los displays LDE de vitrín media y explica cómo aprovecharlos al máximo con diferentes hojas y películas. Mismo que sus displays sean de las familias VM1 o VM2, este proceso es idéntico. Los displays vitrín media son de doble cara y están hechos de tres elementos. Al buscar nuestro logotipo puede identificar rápidamente el lado que se está viendo. En la parte frontal, visible desde fuera del escaparate, el logotipo de vitrín media está en la esquina superior derecha cuando se usa horizontalmente. En uso vertical se encuentra en la esquina inferior derecha. Las caras frontales pueden ser negras, plateadas o cromadas. En la parte posterior, visible desde el interior de la tienda, el logotipo de vitrín media está en la esquina inferior derecha cuando se usa horizontalmente. Cuando se usa verticalmente, se encuentra en la esquina superior derecha. Los lados pueden ser negros o blancos. La parte central es más gruesa y contiene los componentes de iluminación del display. Esta es la parte retroiluminada. Las imágenes impresas se pueden insertar en los compartimentos en ambos lados. Para la parte posterior, deslice el surco del dedo índice en el borde de la parte central y tire de la parte posterior magnética ligeramente por encima de dos tercios de su contorno. Para la parte frontal, deslice el pulgar sobre la ranura de los dedos y presione ligeramente la parte frontal magnética en dos tercios de su contorno. En la parte frontal, los displays se venden con una hoja protectora transparente que debe insertarse entre la imagen impresa y el panel frontal del dispositivo. Si está imprimiendo contenido en una hoja de retroalimentación de 125 gramos, esta hoja transparente debe insertarse entre la parte visual y la parte central del display. En la parte posterior, los displays se venden con una hoja de oscurecimiento para permitir el brillo del panel frontal. Si desea iluminar ambos lados al mismo tiempo, se debe insertar una película reflectante disponible opcionalmente en la parte posterior en lugar de una hoja de oscurecimiento entre la parte visual impresa y la parte central del display. Aumente el brillo en un 40% en la parte frontal y oculta los puntos en la parte posterior. Se proporciona un par de cables de doble punta de 4 centímetros de largo con cada display para conectarlos entre sí. Para todas las pantallas de formato grande se proporcionan una liave allen y tornillos para asegurar sus fijaciones. Este conjunto se vende por separado para displays más pequeños. El equipo de vitrín media está a su disposición para responder cualquier pregunta.